Contra la pared, yeah, yeah, contra la pared Hola que tal amigos de Univision Aquí estamos en Música Sin Límite Les saluda David Ríos Y para los fans del Hip Hop en Español Es un placer y un honor presentarles Jiggy Drama Directamente desde Colombia Contigo Jiggy Bienvenidos a Austin Tacos amigo Muy contento de estar acá Pues este Contentisimo de tenerte en el estudio Porque tienes una canción que yo se Medio mundo, la gente que sigue el Hip Hop Reggaetonio, se que la han escuchado La canción de La Fuga Que onda con esa canción, una canción de doble sentido Bueno si, una canción de doble sentido Pero una canción muy cómica Llena de mucho humor No se porque la gente se alarma tanto Porque hay tanta controversia si la canción Solo habla de una fuga de gas Y de agua Si quieres ver Cosas O ver la otra cosa Contra la pared, yeah, yeah Contra la pared, yeah, yeah ¿Cuántos hits llevas ya en YouTube con ese video? Bueno, hasta hace dos días Llevaba, bueno pues ya creo que lleva más de 15 millones 15 millones de vistas Eso quiere decir una cosa Que a la gente les gusta la canción Les gusta el ritmo para rumbear No, incluso a los que no les guste Cuando lo ven Dicen, no, esa canción no me gusta Voy a mostrársela a mis amigos Para que ellos también digan que no les gusta Entonces son más hits para mí Contra la pared, yeah, yeah 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 Nos podemos despedir con un poquito flow De Jiggy Drama aquí para la gente Claro Y así nos despedimos de Música Sin Límite Por Univision con Jiggy Drama Y yo flaca, tírame un hueso Yo quiero de eso Ella dice que no le da de comer a perro Hey, me quemaste con eso Pero al menos dame un beso Óyeme, Jiggy Drama in the building Tú sabes cómo es Univision Música al límite Música al límite Música al límite